En el Auditorio Central del Duoc UC en Talcahuano se efectuó el encuentro de emprendedores de la zona PYME 2015. La iniciativa que estuvo abierta de forma gratuita a todo el público contó con la exposición de productos de diversos microempresarios de la comuna de Talcahuano, los que dieron a conocer sus proyectos innovadores y que invitaron a más personas a sumarse a estas iniciativas. En la jornada se realizaron diferentes charlas dictadas por docentes del propio Duoc y empresarios que mostraron sus experiencias sobre el tema en cuanto a cómo promover estrategias exitosas. Así uno puede, tiene la accesibilidad de mostrar los productos para que los clientes vayan y tengan confianza donde ir y comprarlo. Nosotros estamos haciendo un rescate también de trabajar el cobre y trabajar la plata con distintas técnicas. Yo trabajo con piedra, la otra persona que trabaja en el grupo trabaja solo cobre pero aplicando distintas técnicas de elaboración.